¡Ooo! ¡Hostia! Partió la bici. Cuidado. Partió. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, tío? ¿Cómo se partió? ¿Estás bien? No me quedas que partió. Tranquilo, estás bien. Lo importante eres tú. Partió la bici. ¿Se partió? El tornillo, te jajó el tocho. ¡Woo! Mira. Miima, reventaste. Lo importante es que estés bien tú, no la bici. Miima, ya te digo, el tornillo que sujeta el amortiguador. Es el amortiguador. La fisura es el tornillo. Me hizo un bocadillo en la pierna. Miima. ¿Eh? Miima. Miima. Por cierto, no. Y el amortiguador eso no joderías, eh. No. Eso es el tornillo igual. No, no, no. Mira, mira, mira. Eso está roto, tío. ¿Está roto? Ah, eso ya está. Esa es la fisura. ¿Ya estaba eso? Sí. Esa es la fisura que te dije yo. ¿Estás bien o qué? Aunque hoy la abrió la hostia. Jajajaja. Jajajaja. Desde la pedazo de hostia que me mandé y no me pasó nada. Qué fenómeno, chaval.